Vamos ahora con Burlín, Burlín 47, mis amores, mis siete, mis siete, mis siete, mis amores. Miren, señores, para que ustedes vean que el dinero, el dinero como que hace cosas, porque miren a Burlín, miren ahí, cómo él era antes y miren ahora cómo él es ahora. Miren lo que tiene la mano y no solamente lo que tiene la mano, miren lo que tiene en el cuello, hasta miren lo que tiene aquí en la cabeza ese gorro, pero que miren a esta barbista tiene aquí, mis amores. Antes no tenía ni siquiera banda. O sea, ¿será que el dinerito, cuando tú estás fanta de dinero, a los hombres se le lleva hasta la barba? Y cuando ya tiene dinero, pues hasta le empiezan a salir esa barbista así, tan bonita. Porque miren qué bonito se ve Burlín, Burlín, Burlín. Señores, díganme, díganme ustedes. Y miren, déjenme mostrarle esto, espérense. Miren ahí ni cuánta gente, eso es que él iba a cantar. Y miren ni cuánta gente, y no solamente personas adultas que lo aman, que lo quieren a Burlín 47, sino también estoy mirando que hay niños, tienen mucho fan, fanástico, pues que lo quieren a Burlín 47. Yo esperando la opinión de ustedes, ¿qué ustedes piensan? No olviden de suscribirse al canal, de compartir mi video y de seguirme, y compartir eso mismo, y esperando yo su comentario. Vale la pena tener su billullito, que te ve como... Uy, aquí se me va acá de sombrero. Bueno, como que el billullo hace salir como a los hombres, hace salir barba. A nosotros no hace salir como extensiones, ¿no? Pero bueno, me está bueno, me gusta la otra. Mírenlo ahí, con seguridad y todo. Imagínate tú, uno pelado sin ni uno. ¿Qué seguridad va a tener? ¿Qué le van a cuidar? Si hasta la peluca se ve diferente. Y a nadie le interesa ni siquiera la peluca. Pero cuando tú tienes dinero diferente, mi amor. Ahí cuando viene hasta la barbista, tienen que cuidar a Burlín 47. ¡Guau! Y miren toda la gente que están ahí, pues, en ese... Yo no sé si en concierto. Ustedes saben dónde fue eso. Si ustedes saben dónde fue ese, si era cantar que él iba o así. Ustedes saben que era parte de que canta. Pues también él es comediante. Miren ahí también. ¡Guau! ¡Qué hermosura! Entonces, a ti te pregunto. ¿Vale la pena tener billuyuyo? Pero bueno, tenerlo bien. Tenerlo que no es que el día de mañana tú digas. ¡Ay, ay, ay! No, tenerlo bien porque él se ve que lo ha conseguido. Y él ha sido trabajando, pues, luchando, cantando, haciendo su... Su comedia y ganándose el público. Que son ustedes, mis amores. ¡Guau! ¡Felicidades! Burlín 47. Hasta Dios, mi amor. Yo no sé si ustedes se acuerdan en un video que yo dije que yo quiero ser su seguridad. Bueno, mis amores, espero la opinión de ustedes y que ustedes piensen el respeto. Vale la pena si... Buen slave. Buen beliefs. Buen Yap feel. Buen